Muchos años han pasado desde que escuché por primera vez una historia que hablaba de una plaga de cucaracha muy difícil de eliminar. El relato, sin mencionarlo abiertamente, hacía referencia de un insecto inteligente incapaz de anticiparse a los planes de eliminación que muchas personas habían intentado sin éxito. ¿A qué insecto se refería en esas narraciones? A la cucaracha alemana. Yo soy Mario Alvarez. En este video destruiré la fantasía de esas historias y descubrirás que eliminar la plaga de cucaracha alemana no es difícil. Únicamente se necesita seguir un plan de trabajo. Eso sí, con mucha responsabilidad y precisión. Como ya he dicho en otros videos, la primera acción de cualquier trabajo de control de plagas es la inspección. ¿En qué consiste? En revisar toda la estructura de la casa, de la cocina, del restaurante, del restaurante completo, de la empresa, del edificio, en fin, del sitio en que se haya visto la presencia de cucaracha alemana y se desee combatir la infestación. Es muy importante conocer en dónde están refugiadas las cucarachas, porque precisamente en esos sitios se aplicarán las acciones para derribar la plaga. Voy a darte un ejemplo de inspección. Observe este sitio. ¿Qué te parece? ¿Hay limpieza? ¿Hay orden? ¿Qué pensarías si observaras allí a una cucaracha? ¿Qué lugares crees que puedan servir como refugio? ¿Atrás de la pantalla? ¡Correcto! ¿Dentro de las gavetas? ¡Muy bien! ¿Atrás de los objetos pegados a la pared? ¡Pum! ¡Vamos mejor! ¿Dentro de esas cajas que probablemente contienen documentos, ropa u otros objetos? ¡Por supuesto! En la estructura interior del sofá, casi, casi, indelable. Abajo del tapete, por supuesto que también puede ser allí. Como puedes ver, la cucaracha alemana tiene la posibilidad de hacer de cualquier sitio su lugar de refugio. Así que, dentro de la estructura del inmueble, pueden existir muchos, muchos lugares para descansar. La inspección debe realizarse en forma ordenada, para poseer, al final, la seguridad de que ya se descubrieron todos los sitios de reposo que existen en el lugar. Existen trampas de goma para atrapar insectos. Yo recomiendo su uso porque son muy útiles para descubrir las infestaciones. Las trampas realizan la captura de uno, de tres, de muchos, en fin. Con esa información obtenida, serás más preciso en la búsqueda de todos los refugios. Deseo mostrarte algunas imágenes que te ayudarán a pensar en dónde buscar para localizar cucarachas alemanas. Entre un objeto y el muro, en las estructuras pegadas al muro, las canaletas que sirven para ocultar los cables eléctricos o de otro tipo. Mira, aquí se puede ver cómo se abren para poder tener acceso al interior de las canaletas, que en los lugares donde hay una infestación grande, ese interior está repleto de cucarachas. Un elemento pegado a otro, como el empaque de los refrigeradores. Vaya, el empaque que existe pegado a la puerta del refrigerador para que cierre herméticamente e impedir que salga el frío. Ese lugar es casi casi infalible para buscar, para encontrar cucarachas en un lugar donde esté infestado. También en esta mesa que contiene cientos de cucarachas en el espacio existente, entre la superficie de la mesa y la cubierta metálica. Por supuesto que la cubierta no permite ver las cucarachas. Sin embargo, ten la plena seguridad de que allí están. En esa labor de búsqueda también vas a encontrar bootecas, es decir, cápsulas que contienen huevos de cucarachas. Si las encuentras, destruyelas inmediatamente porque algunas de esas azotecas estarán a punto de emerger las nimpas, es decir, las cucarachas pequeñitas. Si ya has realizado la inspección y posees la total seguridad de haber localizado todos los refugios, es momento de iniciar las acciones para eliminar la infestación. ¿Estás listo? Si es así, entonces iniciemos. Como primera acción deberás quitar toda fuente de alimento y de agua que pudiera estar al alcance de la cucaracha alemana. Existe la costumbre de dejar en el fregadero la vajilla y otros utensilios que sirvieron en la cena. Las cucarachas son nocturnas, no coloques comida y bebidas o alcance en su horario de actividad, es obvio, ¿vale? El siguiente paso consiste en la aplicación de piretrinas, que son compuestos orgánicos que se encuentran en forma natural en las flores del crisanteno. Bien, dije que es un producto natural, pero también en este momento te digo que es veneno. Así que tapa adecuadamente todos los alimentos que se encuentren expuestos en el lugar y continuemos. Segunda acción, utilizando un bote de piretrinas naturales, P.I. es el nombre comercial que maneja la marca BAS. Realizarás la aplicación de ese producto en todos los refugios que hayas localizado, pero antes de hacerlo lee completamente la etiqueta del producto. Si tienes dudas, no olvides en escribirme tus preguntas en la sección de comentarios que está aquí abajo. Te responderé de inmediato. Ahora, inyectarás P.I. dentro de las grietas o huecos donde las cucarachas tienen sus nidos, viven y se reproducen. No es para nada conveniente andar rociando las piretrinas naturales como que si estuvieras pintando el muro o pintando ciertos lugares en donde hayas visto cucarachas. Es al interior de las grietas, al interior de los huecos. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Bien. Para llegar al interior de ciertas grietas o huecos, el P.I. te lo van a dar con un popote, con un tubito de plástico, que lo vas a colocar al interior de la grieta y harás un disparo de uno o dos segundos de duración, si la infestación es leve en ese lugar. Si es una infestación fuerte, deberás disparar en varios sitios de la grieta. Ahora, pensemos, si la grieta comienza acá y termina más o menos a esta distancia, mete el tubito del disparador, haces uno o dos segundos de disparo, otro en medio, igual, y otro al final, con la misma cantidad de tiempo. Debo indicar que en esta acción, esta acción de ataque, deberás de matar a casi todas las cucarachas, ya que si no lo logras, la plaza se recuperará y dentro de dos o tres meses tendrás una infestación mayor a la actual. No estoy mintiendo, será mayor que la actual. Si te inscribes en nuestro curso, conforme vayamos avanzando, te iré revelando ciertos conocimientos que te permitirán actuar con mayor profesionalismo. Por supuesto, esto depende del estudio, de la constancia, de tu avance. Es lógico, ¿de acuerdo? Las piretrinas provocan que las cucarachas salgan de sus madrigueras y traten de huir. No dejes que se escapen sin haberles disparado. Una vez que son tocadas por el producto, por la sustancia, por las piretrinas naturales, las cucarachas mueren al minuto o dos. Bien. Tercera acción. Vamos ahora con la colocación de gel cucarachicina en forma de puntos del tamaño de una lenteja, dejando entre uno y otro un espacio de 5 a 10 centímetros. Hay un video que se llama La cucaracha americana, ¿cómo eliminarla? Allí te hablé de una distancia mayor. Pero, no olvides, allá estábamos hablando de la cucaracha americana y hoy estamos hablando de la cucaracha alemana. Si bien es cierto, el producto es el mismo, la forma de aplicarlo y la forma y tamaño de los puntos va a ser diferente. Esta recomendación de puntos cada 5 o 10 centímetros tiene una excepción. Si estás tratando un espacio en lo especial, podrás colocar dos o tres puntos del tamaño indicado, uno muy cerca del otro, si así lo consideras conveniente. Recuerda la imagen del hule protector del cierre de la puerta del refrigerador. Allí es obvio que el número de puntos será mayor para que pueda alimentar a toda la población que existe en ese lugar. ¿En dónde colocarás los puntos de gel? En los lugares que son zonas con presencia de cucarachas, por supuesto. no necesariamente el gel lo vas a introducir en las grietas o en los huecos. No. Estos puntos van a estar fuera de grietas y huecos porque la cucaracha en su recorrido habitual, en su costumbre de movimiento, los va a encontrar, los va a comer y por lo tanto morirán tanto la que se lo coma como otras cuarenta cucarachas más. Te recomiendo ver el video titulado La cucaracha americana cómo eliminarla en este mismo canal. Allí te digo cuál es el gel. Bueno, de hecho son dos que te recomiendo, el de la marca Bayer y el de la marca más. Tú escoge el que gustes o compra el que encuentres. Bien, estos videos forman parte inicial del curso Control de Plagas Urbanas, al cual te invito a inscribirte sin ningún costo. Una vez que ya estés dado de alta como alumno, te enviaremos el material didáctico y en diferentes momentos te practicaremos los exámenes. Exámenes que tienen que suceder para que tú te des cuenta de si ya tienes una preparación que te permita recibir de parte del Centro Latinoamericano de Superación Personal el certificado que avala tus nuevos conocimientos y con él pues podrás ofrecerlo con seguridad a tus familiares conocidos, amistades y cobrar por supuesto por tu trabajo. Espero tus comentarios, suscríbete, dale click a la campanita y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!